Es un gusto compartir con ustedes nuevamente. Mi nombre es María Leticia Fernández, gerente de CESPA en Gran Velas Riviera Valle. Este masaje puede ser para niños, teenagers, adultos o adultos mayores. Solamente tenemos que tener un poquito de cuidado por ahí con algún pie diabético. En el pie diabético solamente recomendamos no hacer una presión tan fuerte. Para este masaje de pies vamos a utilizar cualquier aceite que tengamos en casa. El aceite de coco es el que nosotros vamos a usar en este momento. Así es que, Julieta. Primero que nada necesitamos un cojín, almohada que tengamos en casita y una toallita. Esa toallita va a cubrir nuestro cojín o almohada ya que estamos utilizando aceite y no queremos ensuciar. Por lo tanto agarramos un poco de aceite de coco que es el que estamos usando en este momento. Hacemos movimientos derecha e izquierda con el aceite en palma de mano para calentarlo. Y empezamos a esparcirlo en nuestra pierna con lisajes ascendentes. Y ya que llegamos a antes de la rodilla, bajamos con lisajes descendentes. Llenamos toda nuestra primera pierna y lo marcamos tres veces. Empezamos con movimientos ascendentes hacia nuestros dedos del pie y después descendentes. Vamos haciendo dígito presión con nuestros pulgarcitos para liberar toda esa energía que tenemos en los pies que hacen un magnífico trabajo día a día, llevándonos y trayéndonos por la vida misma. El paso que sigue en nuestro pie es como un gusanito. Nos encontramos los dedos y vamos subiendo. Hacemos círculos ahora en nuestro empeine. Esos círculos van de manera descendente y posteriormente ascendente. Recuerden, trabajar en bloques de tres es importante porque si se nos va un bloque, nuestra piel lo presiente y lo siente. Creo que estos momentos de compartir en familia son bien importantes. Un momento de conocernos más profundamente, un momento de convivir más, de sacar lo mejor que tenemos de nosotros mismos. Ahora vamos con los dedos del pie. Vamos a hacer apretoncitos, apretoncitos conscientes, apretoncitos con amor en cada uno de nuestros dedos del pie. Empezamos con el chiquito y de ahí pasamos al dedo más gordito. De ahí regresamos al chiquito, recuerden, tres veces. Trabajamos en bloques de tres. Terminamos con este movimiento en los deditos del pie y hacemos lisaje en planta al mismo tiempo que empeine, tres veces. De arriba a abajo y de abajo hacia arriba. Verdaderamente nuestros pies hacen uno de los trabajos más importantes en nuestro día a día. Hay que apapacharlos muchísimo. De ahí los invitamos a pasar a la parte de la pierna, lisaje hasta rodilla, bajamos por pantorrilla. Hacemos masajito abajo del tobillo, entre talón y tobillo. Circulares, acuérdense, esa parte siempre circular. Estoy segura que a sus niños en casa les va a encantar, pero va a ser muchísimo más divertido el que ellos se los hagan a ustedes. Ya verán. Subimos nuevamente, bajamos por pantorrilla y salimos por pie. Liberamos la energía que retuvimos en nuestras manos. Bajamos el piecito y seguimos con el otro. Y por favor, no olvides en compartirnos, en mandarnos tus puntos de vista para que nosotros podamos crear para ti experiencias diferentes. Comparte lo que haces también en casa. Nos encantaría saber lo que estás haciendo ahorita en casa para que nosotros también podamos aprender de todos ustedes. Recuerden, hashtag BetterTogether y también hashtag Wellnessin by Belas.